¡Bonfire! Hola, muy buenas, soy Tejairobi Bueno, como veis, seguimos aquí en Dark Seeders En la parte 11 No, 12, perdón 12, ya me he estado Leando, que estoy aquí Con los esqueletos, mis amigos Me lo dejé el otro día Ya no me acuerdo, me había cambiado de arma Pero me parece a mí que esta arma No sé, no sé, nada, me la dejaré Puesta por esta guapa Voy a ir ya directo para aquí En total, para los bichos que hay Ven aquí, ven No te vayas Y para matarlo, ha juntado las armas Esto es rechulón el tío Ven aquí, ven Es el mundo de los esqueletos Bueno, claro, es el mundo De los muertos Pues en parte Normal que te hagan puesto esqueletos Ahí, ahí Que se caiga para abajo A ver, hay que ir para allí Pero me voy a mirar el mapa Para ver si hay algún cofre allí Uf, aquí no se sabe Si hay cofre o no Claro, yo si quiero me puedo ir para aquí Que va, que va Me voy a ir para donde pone Aunque bueno, aquí al menos Puedes ir con el caballo Este trozo al menos Si que lo puedes hacer rápido Ay, que me he equivocado Estoy la parra Dí que al menos lo que decía Dí que al menos aquí tengo el caballo Tira, tira para adelante Vamos, muerte Empújalo al abismo Al abismo Ahí está, ahí está Se ha caído para abajo Justamente Vale, ahora que ¿Cuál es? El que va para allí, ¿no? Sí, supongo que sí Tres golpes ¿Cómo que tres? Si se lo he dado una vez A verás este Carga, carga, caballo Se los podría cargar Eh, que es para allí Se los podría cargar el caballo Así de una Iría Iría bien Le daría experiencia Bastante rápido Pero no No se puede tener todo En esta vida A ver, los esqueletos Sí, sí va bien este arma Me los cargo como nada, ¿eh? En un momentillo Esqueleto Ven aquí Esqueleto Y este suda de mí, ¿eh? No viene ni a pegarme El tío Se queda ahí tan tranquilo Paseando Que estoy aquí Pégame Bueno, mira Esto sí que los voy matando Porque de uno en uno Poco a poco Ese Se ve esto Va subiendo de nivel Como si dice en catalán De mica en mica Son ploropica Hostia, hostia Ese ataque Eso no lo había hecho yo nunca Que bueno Que la traducción del refrán Es de poco en poco Se llena la Se llena el fregadero Vamos En castellano Pero bueno Queda más mal En castellano Que bueno Queda súper mal El refrán Ahora Dos de una Con este ataque Revienta mucho Este arma Espérate Que me deja aquí el cofre Ahora lo he visto A ver A ver si tiene algo bueno Va Ahora ya tendrían que empezar A tener Buenas cosas Pues ya estoy a nivel 12 Bah Pero qué va Qué va Me ha dado basura Si lo llevo a saber Paso del cofre Lo único Oh Ha desaparecido Hasta aquí Digo yo Que será este A lo mejor es otro Lo único bueno Que me ha llevado Del cofre Ha sido el dinero Vamos esqueleto No te resistas A ver Es así Y dos veces O qué No No me sale Me ha salido De pura potra Qué cuervo Un pico De una serpiente ¿Qué hay que hacer Con el pico este? Estoy enfadado El tío Pues vaya ¿Y eso no se lo sabe Hacer a los bichos O qué? El pedrolo Con cara de Los pedrolos Que diga Uy 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 Qué coño Esto parece un bicho Qué cosa más rara Madre mía Ahora me tendría que meter Aquí dentro Esto es un barco Bueno un barco Muy raro Si es que se le puede llamar barco Oh mira Con el caballo Y todo Todo regalado El tío Pero aquí Hombre Lo tenía que haber hecho A lo guapo Que lo pudieses llevar Tú Tu motivado No que salga No que salga No que salga en el vídeo Míralo el tío Ahora tengo que entrar Dentro del trono O sea que no es un barco Esto es un trono ¿No? Está bien eso Vamos vamos Más para arriba aún Sí Pero ahí no Vale claro Para la pared A ver a ver ¿Dónde vamos? Muerte ¿Hacia dónde? ¿Dónde está el lugar? Aquí sin mapa Ni nada El tirón Bueno este sitio Está bastante guapo No Pero que eres tonto Anda así Te agarras ahí Anda 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 Mira el tío Que le hubiese costado Estirar la mano Y agarrarse bien Ahora Es para arriba ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es para arriba Estoy entrando en el trono Qué misterios Acechanan Dentro del trono No No pero Buu Buu Oh Vale pero esto No 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 A no ser que pueda llegar Otra vez al gancho Que lo veo difícil Mierda Ahora sí Ahora sí que está difícil Vale No me había dado cuenta Que había que ir En el momento Hay que ir Yo diría que Ahora Ahí está Vale pero yo ¿Qué hago aquí encima ahora? Ah A ese lado Supongo Vamos Porque otra cosa Tira para allí O no Es que Sí sí Tiene que ser para allí Pero ahora Que es cuando va para aquí Polvo ¿Qué ves? El polvo dice que estamos Locos Ah que es que se van moviendo De diferente forma Vale Si se movía hasta la plataforma Al menos Esa es la sensación Que me ha dado Ahora tengo que saltar a esa O la plataforma Del pollo No tío No tío Muerte Vamos a ver Tío Sabes agarrarte En un montón de sit No mierda Ya no me ha saltado La madre que lo parió Mira que la tenía ahí Preparada Joder Joder Puede ser esto Vamos Plataforma Venga Plataforma Sí sí Es la que estoy yo También se mueve O eso Se mueve lo de adelante Porque se estaba como Acercando Venga vamos Ahora sí Bien Ahora sí Bien bien Tierra firme Ahí eso lo han puesto Un poco complicado A ver Que no es muy difícil Pero un poco complicado Y así lo han puesto Eso Esto ya Sí Estas sí me las voy a poner Porque no me darán vida Como las otras por golpe Pero cada vez que mate uno Sí que me darán vida Y como luego Si me interesa Pues me la cambio Si por ejemplo Lucho contra uno grande Solo contra un tío grande Pues me la cambio Por la que me da vida Contra Cuando vaya contra muchos Pues entonces Es cuando tengo que usar esta Venga va Tira para arriba Uf Y ahora para allí ¿Qué dices? No oye Allí no Uf Ah bueno Espera Claro Salto para arriba Y para atrás Ahí Madre mía Sí sí Esto ya lo están empezando A hacer Más complicado Es que ven lo que decía antes Mira lo lento Que tengo que ir yo Para no caerme Y para no cagarla Y el tío lo he regalado Que va Vale Sí Y ahora cago yo En medio de este palo La regalada No pero tío Uf Pensaba que ya me caía Anda Anda ya La madre que los parió Pues para que han preparado eso Ahí Si te cae Ahora está No lo Uy Uy ¿Qué? Pues que Ah Me han dejado en el otro lado Sí 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 Vale vale Bueno mira A lo mejor Venga va Muerte Vamos Vamos No Venga va Ahí ahí No te digo Cada vez esto Está más complicado Ahora que Para allí otra vez Para que me caiga otra vez ¿No? Cabrones No mierda Oh Dios No Con lo guapo que ha sido Que ha llegado El tío ahí Tú regalado Venga va Estoy complicando ya mucho En este vídeo Está tocando ya la moral ¿Quieres? Tío ¿Qué estás haciendo? Aquí Oh Ahora No sé por qué Pero no me saltaba para allí Vale Vale va A ver si ahora esto me sale bien Va Cógete Y ahora al otro Como antes Así me gusta Bien Bien Es que claro Antes le he dado un poquito Al justice Sin querer para adelante Y se me ha ido Y se me ha ido Y se me ha ido para adelante El motivado Ah si me podría haber tirado Se está haciendo complicada La entrada al trono ¿Para qué me hacen bajar? Ahora otra vez para arriba No Te quieres agarrar Tío Anda ya Si no te agarras aquí No vale Vale Ahora para aquí No tío Vamos muerte Para aquí Joder macho Ah mira Y ya ahora Me sale el mapa Que por ahí Bueno no sé si tirarme Que si me tiro A lo mejor Ah vale no Pero no No hay nada Pues claro no Ya hubiese salido En el mapa Mira el trono Menuda puerta Tiene el trono Ah que no No estoy todavía O si Si Ah si Supongo que si Joder Si no macho No veas Lo grande que era el barco Bueno no Perdón El trono El trono Si ya estoy El trono eterno Joder Joder Una paranoia Se han montado aquí Ah mira Y es una ciudad Con estos no No te pegan A ver voy a hablar Con este hombre Eh Ah es con este Te ha enviado El canciller Bien Ginete Ya vencí Una vez A la muerte Y puedo Hacerlo de nuevo No tengo Ni idea De que estas hablando Claro Claro que no Aún Y he de esa esperanza No puedes haber conocido Al canciller No parece lo que yo llamo Un canciller Su lengua lleva Eras vertiendo veneno En los oídos Del rey muerto Solo le falta Ocupar Él el trono eterno Exigiendo Lealtad ¿Quién eres tú? Soy el maestro De armas Y todo lo que queda De un guerrero Antaño Llamado Treiben Del reino De los hombres Hace mucho Debería haber Atravesado El pozo De las almas Pero gané Mi libertad En la arena Solo para caer Bajo el látigo Del rey muerto ¿Ya está? Sí Porque entrenar Yo paso De entrenar Con el tío este Si pudiese matarlo Como sea Pegarle como al otro ¿Y aquí qué? Me dice que venga aquí ¿Para qué? Ah, vale Que te puedes bajar Por aquí A ver Esto es lo de los regalos Pero claro Que ahora no tendré ninguno ¿No? Supongo No Que va, que va Ahora no tengo ninguno Vamos, vamos ¿Qué hago aquí en el trono? Ahora no me acuerdo Para qué tiene que venir aquí Ahí Ah, pues sí Claro, sí, sí, sí Joder Entonces ¿Qué significa esto? A ver ¿Qué tengo que hacer? Misiones Señor de los huesos No, esto no La leche Pues no No tendría que ser No sé Anda Hostia ¿Y qué tengo que hacer Entonces aquí? ¿Y aquí no? Espera, rompe las cajas A no ser que se... Ah, vale Aquí arriba Vale, vale Estaba yo ya preocupado ¿El señor de los huesos? Ese nombre me da miedo Nadie molesta al señor de los huesos Sin permiso de su camufillán ¿Un jinete? ¿En el reino de los muertos? No, no Eso nunca ocurrirá Debo hablar con el señor de los huesos Oh, eso no es posible Mi señor vela por tu reino Una carga más allá de tu comprensión Jinete ¿Y tú qué? ¿Le sirves como tope de la puerta? Solo hay una manera de arrancarlo de su sueño La arena dorada Aquí los mortales tienen la última oportunidad de librarse de la tumba Y el premio incluye una audiencia con el rey Derrota al campeón de la arena Y vuelve aquí con su cráneo Su majestad te concederá una audiencia ¿Y dónde está la arena? Espera, que la traemos en un momento Ya hemos llegado Tu rey no es el primero que gobierna aquí O sí, canciller Hubo otro Un ser llamado Argul Demasiado loco Para conservar el trono Ayudé a mi señor a librarse de él Incluso acabé con algunos de sus sirvientes Ay ¿Qué sería de mi señor sin mí? ¿Qué tiene que ver Akibna con tu reino? Por lo que sé, posee el suyo propio Sí El reino de las sombras, Isilic Donde las hermanas ciegas tejen sus telarañas Muchos enemigos de mi señor Huyeron allí al principio de su reinado Les dimos caza Y Akibna escapó por muy poco Es posible que se refugiara aquí Y que siga urdiendo mares Déjame hablar con el señor de los huesos Y perdonaré a tu campeón Y tal vez a ti también, canciller No puedes matar A quien ya está muerto Aunque puedes intentarlo En la arena Olvida lo que dije de perdonarte Portero Háblame del rey de los muertos Su reino es eterno Su palabra es ley Y su tiempo No tiene precio Por eso procuro Que hable solo con quienes merecen la pena Pues tú apenas hablarás con él, canciller Toma ya Se la ha soltado bien, eh Ten cuidado en la arena Ginete Si te ocurre algo malo No sé si podré seguir viviendo con ello Sí, ahora se la ha soltado el otro Pero esto no puede ser, eh Como siempre Tocando la moral No podría decir Sí, claro que sí Pasa para adelante Habla con mi jefe No sé qué, no sé cuánto No Que tienes que hacer esto Tienes que hacer lo otro Tienes que hacer aquello Joder No podría decirte Sí, sí, sí Pasa, pasa No Él tiene Que Darte faena Como siempre Y luego lo otro Cuando lo vaya a ver Aún me dará más faena No te extrañe Uy Que casi me caigo donde no era La arena Oh Una lucha aquí Impresionante Amazing Uy, uy, uy No se da contra estos bichos, ¿no? Porque entonces la palmo del tirón Mira, están enfadados, eh Uy, uy, uy Me está tirando Babas el tío Qué guarro ¿Tú qué? Tengo muchas mercancías Siempre que traigas monedas ¿Cómo llegaste aquí? Un mercader conoce muchas sendas Y no todas las comparte con los jinetes Uh, qué amable Digo, brutales ya Esto ya Pero son carísimas Se ríe el cabrón Dice Sí, sí, sí Son carísimas Vamos Aunque por ejemplo Esto ya lo podría vender ¿Para qué quiero esto? Si es de nivel 5 Vale, que sí que es muy bueno Pero Aunque es lo mejor que tengo Por lo que veo No sé, no sé Voy a vender este Sí, esto me vendrá muy bien ¿Y esto qué? También Y eso no Eso me lo dieron A ver, esto fuera Esto también Esto también Esto también Esto también No sé qué más vender Esto ya no Que esto es de nivel 12 Bueno, voy a vender esta Que esta no vale nada Esto también Esto también Esto fuera Que si no luego No podéis llevar muchas cosas Tampoco Esto fuera Esto fuera Esta de momento me la dejo Bueno, esta empieza a ser buena ya ¿Cuánto valía? 5.000 Sí, sí Empieza a ser buena ¿Qué más? ¿Qué más? Esto también Fuera No, bueno, eso no Bueno, sí Esto sí Esto también Bueno, al final Aún casi me llegaría Y todo Esto también Fuera Esto también ¿Y aquí qué? Esto fuera Buu, de nivel 2 Tengo cosas aquí Válgame Esto es porque no las vendí Sí Esto también Pues ya es Pues no tenía basura aquí Madre mía Pues si tenía un montón de botas Mira, 80.000 Mira que me llega Que me llega A ver ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Eh Ah, vale Que estas son mis cosas Hostia Si vale mucho más A ver las otras 12 de descarga Daño por 26 Energía de ciega Por muerte ¿Por qué se está mejor? Bueno, voy a ver Si vendo algo más Y me pillo esa, ¿no? De aquí también Tarismán Fuera Ya está Ya me llega De sobras además Dame, dame Voy a comprar La mejor arma que tiene Espero que merezca la pena Trae para acá A ver, a ver Y le voy a comprar Ya que estoy Unas pociones Ala No, pues si ¿Qué dices? Ahora Y me la voy a poner ¿No? Ya que estoy Si no ¿De qué me sirve a mí Haber comprado Una pedazo de arma? Mira, mira Ahí va todo regalado Vamos Vamos a la arena Ya verás Ya verás La arena dorada Pues yo no la veo dorada Mis armas sí Mis armas sí que molan Ya verás ahora Vengo preparadísimo A la arena Unas armas espectaculares Espectaculares Me he quedado sin dinero Pero bueno Aún se puede bajar más ¿Qué pasa si sigo bajando? ¿Buf? Pues, buf Las escaleras interminables Oh, Dios mío Nunca terminarán Estas escaleras ¿Ha servido de algo Bajar? ¿Tampa abajo? ¿Ha servido o no ha servido? Es que no sé si esto es la arena ¿No? A ver si es por aquí Cuervo Es hora de que busques algo No Claramente no A ver Pero igualmente voy a salir A ver qué pasa Ah, no Es que no se puede Pues no He bajado para aquí Para nada He pensado que al menos Habría un cofre o algo Pero no No, estoy pobre, eh 3.700 Estoy súper pobre Pero bueno Si tengo que comprar algo Tengo cosas para vender Así que Venga, vamos Muerte Cojones Sube para arriba Es esta, ¿no? ¿Qué ves? A ver, a ver ¿Qué pasa aquí en la arena? ¿Eh? Ahora, ahora ¿Qué? ¿Por qué no se abre? No me ha puesto bien Ahí no hago nada Es que es esa ¿Por qué no? Ahora La primera vez Por la razón que sea Ha fallado Mira, mira Cofres A ver, a ver Atención, atención Será bueno Será malo Mira, ya empieza A tener más defensa Y más fuerza Pero de momento No me lo voy a poner Porque como de momento Voy bien Vale, a ver ¿Y cómo voy al otro lado? Si se puede saber Vale, ya lo he visto Vamos, vamos Con el super gancho El otro ahí se queda A ver, a ver Contra quién tengo que luchar Mira Un aspirante Entra en la arena ¡Oh! ¿Pero qué busca? Que se le absuelva De la muerte ¡No! Este todavía vive ¡Silencio! Que defienda Su propia causa Habla, aspirante Vengo a desafiar A vuestro campeón Eso dicen Todos los aspirantes Y luego Son torturados Sus almas Son abrazadas Y nuestro campeón Se vuelve Aún más fuerte ¡Basta! Traed a vuestro campeón ¡Ah! Sí Este tiene poder suficiente Como para hacer Lo que pretende Mas el campeón No acude A los caprichos De nadie Hay que hacerle venir Este altar Guarda su poder Las almas De quienes Ha matado Y consumido No Ni en él Tres piedras De nada Y nuestro campeón Compañero Menudas vocecitas ¿Cómo que tres piedras? Es que Qué liante Es que salga ya directamente Y me pego con él Qué gente Qué gentuza No podrían Decirme Sí, va Baja para abajo Y te pegas A ver Pero creo que Ah, no Sí, esta está cerrada Pues sí Me voy a tirar Pero tengo Bueno Sí, vale Por aquí también Me puedo tirar Vamos, vamos Que salga Que se atreva a salir ¿Dónde están las piedras? Qué piedras Qué pijas hablabas A ver Puto cuervo He medido Pallito convencido Ah, vale Por aquí De verdad Qué liante Mira que lo he dicho Es que lo sabía Que iba a pasar Lo sabía Oye, oye Qué demonios Es hora Es hora de que busques algo Es que ¿Qué hay que hacer? No sé Es porque es que Ha dicho Tres piedras Pero ¿Qué tres piedras? No ve nada No ve nada Jo, eh Bueno, pues Voy a cortar Y cuando la averigüe Ya seguiré grabando Vale Me ha costado Un poco Pero al final Lo he visto Tenías que dar la vuelta Y por aquí Pues se podía subir Entonces te vas A la parte de aquí arriba Que bueno Tampoco sé lo que tengo que hacer Aquí arriba Pero Bueno Al menos ya estoy aquí arriba Algo he avanzado Pero Me parece que no he avanzado Nada Si solo he conseguido El cofre Lo que yo te diga No he conseguido Nada Nada Voy a volver a cortar Vale Nada En el mismo sitio Ah Pero espérate Que este también va a ser Para el cofre Sí Creo que si estoy aquí En el mismo sitio Va a coger este Aunque bueno Ya he visto Que en el otro lado Ah, mira Esto es una No, es un amuleto Como lo voy a poner Es bastante mejor Que el que tengo Pero Sigo sin conseguir nada Yo De verdad Que para nada Sé que tengo que hacer Bueno Voy a volver a cortar Vale Ahora 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 creo que sí Me he subido por el otro lado Que ya lo he dicho antes Que he visto el caminillo Bueno Que se vea en el mapa Y esta puerta Si que está abierta Sin que supongo Que al menos Aquí he avanzado algo Veamos Veamos A ver que pasa Ya me estaba aburriendo Por... Oh Que dice Solo es para el cofre No puede ser No puede ser Voy a encontrar Todos los cofres Menos Lo que tengo que encontrar ¿Qué pasa Si sigo bajando? Uff Nada Que me hacen volver Ah pero mira Ahora esta puerta Está abierta A ver A ver Donde me lleva Esta puerta Voy a tener Ese por aquí Porque es que He estado mirando Bastante rato Vale Si 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 Empiezo a avanzar Aunque me parece Si de aquí Dos o tres minutos No es La lucha contra el otro Lo voy a quitar Porque mi intención Era cortarlo Cuando Cuando terminase La lucha contra el otro Pero Claro Si no de esto Si por lo que veo Como estoy viendo Me están haciendo hacer Vueltas y cosas Pues claro Voy a tardar un montón Uff Que me matan Que ahora ya no recupero vida No se Ya digo A ver Si Si Sale ya Osea Si no tardo mucho En pelear Contra el de esto Que os pasa Que os pasa No os motivéis Osea Me empiezan a quitar mucho Tengo que empezar a cambiarme ya la ropa Uff Uff Que se están motivando Suerte que compran las pociones Madre mía Que batalla Ya está Solo una cosa De todo Vaya 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 Con la pelea Que ha habido aquí Increíble Y solo una cosa Pero bueno Eso se me indica Que voy bien Como ya decía Digo yo Vamos Pero como siempre Es que te hacen las vueltas Para todo No te podrían poner Directamente Esto lo hacen Para que el juego Sea mucho más largo No te podrían poner Directamente El de esto No Vale Allí no puedo ir Costan me las monedas Del barquero Por objetos exclusivos Si pero claro Hay que ir a ver al vulgarín Si no vas a ver al vulgarín No hay tu tía Vale La mano De otra manera No hay Trae para acá Tírala para allí Vale A ver A ver si hay algo bueno En el cofre Venga Venga Hay algo bueno Talisman Pero nada Solo da lo de las monedas Vale Ahora hay que tirar Baja Hay que tirar otra pelota Ahí A ver Vamos 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 A por la pelotilla Ah No se abre aquella Entonces no Si esa no se abre No hacemos nada Hostia Hostia ¿Y cómo salgo yo entonces De aquí? Ya vuelvo a estar perdido Es que para aquí no No puede llegar aquí No Ya No quería probarlo Pero es que me suponía que no Y por la pared tampoco Porque ya la han hecho aposta Pues no sé No sé No sé No sé No tengo ni idea De lo que tengo que hacer Claro Solo se abre esa Y es que Podría ser por aquí Pero claro ¿Cómo se mete ahí uno? No Eso no ha servido Un tío con poca cabeza Mira Coges el ataúd este Y te lo pones ahí Y ya está Ya vuelvo a estar perdido Voy a cortar Y cuando de eso Lo grabo Vale Me acabo de dar cuenta Nada No ha sido ni dos segundos Lo acabo de ver Que esto Supongo que esto Peta Digo yo Si no No hay otra opción Posible Vamos Vamos Espero que sea eso Vale Y ahora me puedo coger esto Ve para colocar objetos Que lleves Yo supongo Lo puedo poner aquí ¿No? Y ahora ya me puedo ir por aquí Ahí está No tío Anda Y encima Cuando pasas por al lado Te peta ¡No! ¡Oh! Te peta la bola Y otra vez ¡Qué cabrones! Vamos Muerte Pues sí, sí Probablemente Si al pasar esta puerta Bueno ¡Buf! Y encima está cerrado ¡Mmm! Que me do... ¡Joder! ¡Ah, no! Tengo que ver esto Pero claro No tiene luz La tengo que traer yo Y ponerse la luz Pues sí Este vídeo Ya lo voy a dejar aquí Porque si no Ya será muy largo Así que Lo que es que si os ha gustado Like y favoritos Y os sigo Hasta la próxima Chau ¡Suscríbete al canal!